No es un secreto que Marvel Studios no está pasando por su mejor momento económicamente hablando, y es que The Marvels es un fracaso absoluto en cuestión de taquilla. Pero, ¿realmente el UCM está tan muerto como muchos dicen tras Endgame? En este vídeo vamos a analizar lo sucedido tras Endgame y si Marvel aún puede tener un futuro brillante por delante. Hemos tenido un montón de proyectos de Marvel después de Endgame, y en mi opinión ese fue un factor importante para la fatiga que muchos están sufriendo. Tras Endgame tuvimos Viuda Negra, Shang-Chi, Eternals, Thor 4, Ant-Man 3, Guardianes 3, Spider-Man 2 Far From Home, Spider-Man 3 No Way Home, Wakanda Forever y The Marvels. Y todo esto solo en el cine porque series también ha habido un montón. WandaVision, Loki, Watty, Falcon y El Soldado de Invierno, She-Hulk, Miss Marvel, Caballero Luna y Ojo de Halcón. Miss Marvel no paró desde Endgame, y crear tanto contenido parece haber tenido el efecto contrario, porque al priorizar la cantidad sobre la calidad salieron muchos proyectos mediocres, como Miss Marvel, She-Hulk o Secret Invasion. Pero aún priorizando la cantidad frente a la calidad salieron muchos proyectos buenos. Negra, en mi opinión, llegó un poco tarde. Creo que tendría que haber salido antes de Endgame, pero yo particularmente le doy un 7,5. Sí, fue una película revelación. Le doy un 8,5. Eternals, esa sí que fue bastante floja, pero aún así no la suspendería porque me encantó el personaje de Icarus. Le doy un 5,5. Thor 4, en su línea de pelis me, le doy un 6. Ant-Man 3, no fue lo que el estudio esperaba económicamente, pero aún así yo la disfruté un montón, y Cap me flipó. Le doy un 8,5. The Marvel es el mayor fracaso en la historia de Marvel en cuanto a taquilla, pero es una peli que tú la ves y está bien, por ende le doy un 7,5. Wakanda Forever, funcionó muy bien, y aunque a mí no me gustó mucho, creo que está bien, así que le doy un 5,75. Y luego tuvimos dos películas de Spider-Man y Guardianes 3. Tres películas espectaculares. A No Way Home le doy un 12 sobre 10, y a Guardianes 3 y a Spider-Man 2, un 9. Entonces, en mi balance personal de las pelis, no veo que Marvel haya bajado tanto el nivel. La gran mayoría de pelis tienen notazas salvo Eternals, Wakanda Forever y Thor 4. Pasemos a analizar las series. Pasemos por WandaVision. A mí el personaje de Wanda me gusta mucho, pero su serie me pareció muy aburrida hasta el último capítulo. Es de las pocas series de Marvel que no me he vuelto a ver, por lo que bajo mi punto de vista es el único producto que voy a suspender con un 3. Vamos a Loki, y este se salva por su segunda temporada. La primera me pareció un poco floja, pero la segunda me enganchó bastante, así que le voy a conceder un 6,5. A Tiff me pareció una idea bastante interesante, y creo que la animación Disney destaca bastante, así que le concedo un 8,5. Falcon y el soldado invierno me gustó mucho, así que también le doy un 8,5. She-Hulk no estuvo mal, pero no es ni de lejos un serio. Daredevil es el responsable de levantar la serie, así que le voy a dar un 5,5. Porque que un secundario sea el que tenga que levantar la serie me parece bastante lamentable. Miss Marvel. Este es un caso distinto al de She-Hulk, ya que la serie es un poco floja pero tiene una gran prota, así que le concedo un 6,5. Secret Invasion. Literalmente es un chiste y burla a los fans que esperan ver los sucesos del cómic. Le concedo un 6 porque no está mal, aunque no es lo que debía ser. Y a Caballero Luna y a Ojo de Halcón les concedo un 11 sobre 10. Como podemos ver, hay series que sí superan mis expectativas, pero por regla general suelen sacar peor nota que las películas. En conclusión, creo que Marvel se lanzó a sacar series a casco porro sin más, sin tener un control de lo que hacía, y por culpa de estas series comenzó a surgir la fatiga por los productos mediocres de superhéroes. Por supuesto, no toda la culpa es de las series. También hemos visto pelis mediocres como Thor 4 y Eternals, por lo que lo más prudente sería que Marvel dejara de lanzar tanto contenido si no es capaz de hacer contenido de auténtica calidad. El problema es la gran cantidad de nuevos personajes que Marvel ha ido incorporando tras Endgame. El problema de estos es que muchos no eran personajes conocidos que atrajeran al público. La gente queríamos más Spider-Man, más Vengadores, más Guardianes, más Mutantes, si no tienen personajes desconocidos en grandes dosis. Y los personajes que conocíamos tampoco nos importaban tanto como Wanda, Furia o Falcon. Pero, ¿pesa a todos estos desastres, Marvel puede remontar? Por supuesto que sí. Como he mencionado antes, Marvel ha hecho proyectos espectaculares, como Spider-Man No Way Home, Vareas de la Galaxia 3, Caballero Luna o Godalcon. Y estos cuatro proyectos los ha hecho después de Endgame, cuando supuestamente Marvel estaba muerta. Creo que Marvel tiene un futuro brillante, sobre todo ahora que se la ha pegado y sabe lo que tiene que hacer. Porque como una vez dijo un sabio maestro, el fracaso, el mejor maestro es. Y no, 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 no. Si no, 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 no. Solo un tiempo para ver el oído. Y no, 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 no. Tenemos que ver las cosas. Y no, 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 no. No, 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 no.